qué tal mis amigos aquí saludándolos y trayéndoles un poquito de información ya que la temporada de la cazaría de palomas en texas ya se acerca el primero de septiembre si no estoy equivocado hay que revisar los libros hay que revisar todo antes de arrancarnos al monte normalmente arranca el primero de septiembre esta temporada empieza el 2020 entonces ya faltan unos unos cuantos días porque arranque y esto es más o menos lo que hay que lo que hay que llevar a seguir lo que hay que hacer entonces perdón que debo de hacer la temporada ya se viene el día ya se viene qué cosa debo de hacer de acuerdo a mis conocimientos lo pongo yo sé pero como les digo esto está basado nada más en lo poco que yo sé normalmente en cualquier tienda que vayas ahí te darán un libro o encontrarás un libro en la parte de sporting goods que le llaman o deporte ahí donde compran la licencia y todo para la cacería ahí están del manual donde tienes las reglas a seguir yo nada más es de lo que yo lo poco que yo he conocido durante la trayectoria de mi cacería bueno para no hacerlo tan larga que necesitamos hacer más o menos a lo poco que yo sé que escopete debo de llevar que regla tiene que llevar mi escopeta de acuerdo a cada escopeta aquí le voy a mostrar 33 diferentes tipos de escopeta el calibre no tiene nada que ver en este caso puede ser desde una 16 o puede ser una veis una 28 una 410 una 410 una 410 una 28 una 20 una 12 son los calibres más estándares que se conocen en la 16 perdón entonces pero la que más las que más más se usan en la cacería son la 20 y la 12 son las más estándares que puedas encontrar y cartuchos más básicos para ellas entonces vámonos que necesito cuáles son las reglas para una escopeta porque tienen sus reglas primeramente aquí tengo una escopeta de un solo tiro este escopeta no tiene ninguna regla esta está cero reglas porque porque solamente contiene un solo un solo cartucho nada más un solo cartucho entonces en esa no hay ninguna regla que tengas que llevar porque nada más lleva un solo cartucho muy bien las que son cuatas de dos cañones o que son de dos cañones arriba y abajo cero reglas también porque el límite son tres cartuchos y un gobernador o un tapón o un regulador como le quieran llamar entonces las que son de un solo tiro las que son de dos tiros arriba y abajo o cuatas no llevan no lleva nada perdón no lleva nada ninguna regla ya sea el calibre que sea sea 410 sea 28 sea 16 sea 20 sea 12 el calibre que sea hasta mi entendimiento no he visto ninguna regla entonces la siguiente esta es una de bomba que le llaman una punta acción es así llevan reglas entonces que es la regla de ellas la regla de ellas es que deben de estar reducidas con un reductor que nada más le entren dos cartuchos en el cargador y uno en la recámara el total de tres cartuchos no que no le meta a usted más sino que esté reducida por un gobernador por un reductor que es este mire este es el regulador que normalmente llevan las escopetas para regular la capacidad a ésta le entran cuatro más uno que son cinco pero si a mí me pescan sin regulador me van a dar una multa grande entonces hay que ponerles el regulador para que no les entren más de dos en el cargador y uno en la recámara esa es la ley que yo conozco en texas que es requerida todo aquel que no lo traiga pues está expuesto a una a una está una multa entonces no queremos eso la automática que es ésta esta es una semiautomática también aplica la misma regla que ésta porque ya estás tienen más capacidad son son de más capacidad también tiene que llevar su regulador aquí para que nada más le entren dos cartuchos 12 en el tubo y uno en el cañón voy a buscar los cartuchos para que comprueben que ya están ya están reguladas segundito y vuelvo muy bien veamos qué más bien entonces estábamos aquí en el en la capacidad de regular del regulador entonces ésta es ésta es de del 20 este es una 20 voy a hacer está para un lado está no necesita más nada más que un solo un solo cartucho se le pone allí se cierra y esto vamos a tumbarse lo ahí está esto lo voy a hacer para un lado porque ésta no califica para ninguna regla nomás quería enseñárselas que esto es cero reglas pero ésta sí le vamos a ponerlo para que vean que está gobernada aquí está 1 2 y el tercero ya no debe de entrarle en el tubo nada más puedes subir cartucho y meter el meter el tercer cartucho pero tienen que ir dos nada más en regulación bueno entonces vamos a ver la automática la automática es 12 entonces también tiene el mismo sistema vamos a ponerle los cartuchos que hiciste de bonita no la otra vez bien otra vez bien la escopeta no metí bien el cartucho se me regresó antes bueno aquí estamos esta es la del 12 semi automática también tiene que llevar como les decía la misma la misma la misma regla de éstas todo lo que es de bomba y más cartuchos dentro más cartuchos tiene llevar la regla de dos cartuchos pues 1 2 y el tercero ya no le debe de entrar el tercero ya debe de quedar ahí ahí debe de quedar no debe entrar puede subir a la recámara el tercero y ya le entra el tercero ahí ahí está mire entonces no debe de entrar ningún otro más ya después de eso ya no debe de entrarle ningún otro luego poner este nada más para probarlo nada más para probar no es no es no es este ahí está mire esto es lo que les digo ya no debe entrar ya no debe entrar el cuarto nada más deben de entrar dos aquí y uno acá bueno entonces voy a sacarle los cartuchos para más seguridad aquí están tres de una y tres de la otra esa es la regla que les digo en texas de llevar a este regulador después de allí vamos a sacar la licencia vamos a también tener algo muy importante que es uno llamado certificado de cacería el certificado de cacería que quiere decir es una clase es un curso que uno tiene que sacar sin asistir después de septiembre 2 de 1971 por ley se requiere que en texas la persona pase un curso de cacería que son no recuerdo las obras que pase yo pero son son varias horas de de cacería que tienes que pasar donde te enseñan todo relacionado con la cacería con la seguridad de las armas todo todo lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer es un curso es una capacitación que te dan son como 100 preguntas muchos los pueden ya pasar por internet entonces ya no los adultos no tienen que ir ya clases personalmente si no quieren o no pueden lo pueden hacer por internet en línea y los jóvenes si pueden si tienen que ir a hacerlo a lo que yo sé y si son de 17 años para abajo pueden casarse sin ese certificado pero tienen que casar con una persona adulta que ya lo tenga o que no lo haya necesitado porque no lo necesite porque nació antes de septiembre 2 del 71 antes de eso no lo necesita nadie pero después de septiembre 2 del 71 a la fecha 2020 todo lo que quiera casar es necesario que tenga el certificado para más información busquen en internet busquen en google busquen donde puedan encontrarlo entonces es nada más una pista que yo les doy para que se les haga más fácil el camino que debo de hacer buscar en google buscar en internet información que te lleve a una cacería segura para niños y para adultos bueno pasando ya a la primera información que es que debo de hacer con mi escopeta o tiene reglas mi escopeta ya están las reglas lo que les he más o menos demostrado ahorita para los siguientes tengo mi escopeta pero no sé si necesita limpieza o como hago para limpiarla vamos a hacer unos pasos básicos para la limpieza de la escopeta entonces voy a darles algo algo más básico para que no tengan que estar batallando mucho mientras que la escopeta no esté tan sucia yo creo que con este tip que les voy a dar pueden pueden seguir cazando por un por unos días más o por un tiempo más dependiendo como esté sucia la escopeta si este si tienes una escopeta como ésta entonces primero lo que hay que ver en todas las armas hay que ver que que este que no tenga cartuchos que esté vacía la recámara entonces yo personalmente lo que uso es lo que yo uso ahora sí que cada quien tenga la precaución necesaria el cuidado necesario ustedes son responsables de sus actos esto nada más es lo que yo hago durante mi cacería entonces yo uso mucho este este producto para la limpieza para pura limpieza nada más esto es para desvanecer la la este la pólvora ya una vez que se desvaneció se limpia y ya que se limpió se lubrica hay que lubricarla con aceite para especialmente para armas cualquier marca que sea en este caso yo voy a usar el remington o puede ser usar otra marca que sea nada más que sea especial para que te lubrique tu arma entonces aquí lo que yo hago nada más como ésta está 23 no lo que voy a hacer es ponerle un poquito un poquito que sea en la recámara un poco la recámara y aquí tengo yo mi varilla para la limpieza tengo aquí con su escopeta para el 20 entonces es una escopeta de bronce que lo voy a usar lo que voy a hacer es voy a hacer esto aquí en la recámara le voy a pasar varias veces varias veces varias veces hacia atrás su besito su besito hacia atrás y se enfrente es para limpiar la recámara o si no también le puedes dar los círculos esto es para limpiar la recámara porque la recámara es la mayor parte que se necesita la limpieza porque ahí son de se atascan los cartuchos entonces lo que hago yo es limpiarlo y limpiarla y darle darle su buena su buena escopeteada entonces la paso para enfrente todo todo está enfrente y la regreso hasta enfrente y la regreso así no la regresen de la mitad todo hasta afuera y regrese todo hasta afuera y regrese así recuérdense de enfocarse bastante en la recámara bastante en la recámara porque ahí es donde digo que coleccionan más más pólvora que en ningún otro lugar bueno ya una vez que tienen más o menos limpiada la recámara le vuelven a poner otro poquito más lo dejan que escurra miren todo lo que salió miren todo lo que está saliendo todo lo que está saliendo de la pólvora vieja que ya tenía allí bueno ya han dado caso cada arma es diferente se toma más tiempo para limpiar yo que no tengo mucho tiempo para limpiarla hasta que ya mero no tenga ninguna gota o algo entonces lo que hago es si no tienes este si no tienes una una de estas pues baja tener que usar alguna varilla o algo diferente entonces y si no no tienes a dónde está por aquí tenía la otra es como un algodón se me perdió es de estas mismas pero es la del aquí está mire esta de aquí está un poco sucia ya necesito limpiarla o cambiarla pero me sirve por lo pronto me sirve para darle otra limpiadita entonces lo que hago que le pongo esta ya no más para secar el cañón para darle el secado ya la meto todo hasta el fondo y regresa ahí está mire el cañón quedó pero brilloso entonces después de eso se le da una se le da una secadita una limpieza y se le aplica si necesita más se le aplica un aceite todo esto para la uña para el extractor para que siga funcionando que no se queden pegados bueno ya pasamos en esta le digo pueden limpiarla esto no más es una demostración tienen que limpiarla un poquito más otra cosa que yo hago que se me olvidó se lo tengo la mano lo que yo hago es tengo mi compresor ya conectado mi compresor con que me gusta mucho especialmente para estas porque en el gatillo todo eso no lo desarmo lo que hago no más que lo sopleteo es lo que hago nada más de darle una sopleteada para este para quitar el exceso de aceite o de lo que tenga si no tienes en tu caso no tienes esto de aquí usa tapones como esta servilleta usas tapones y los metes en la recámara y los expulsas para que te limpien la recámara entonces en este caso yo tengo eso puedo pasarle un tapón de servilleta muy bien entonces quito esto por un lado ahora vamos con la vamos con esta de aquí este esto también hay que hay que verificar que no esté que no esté cargada podemos sacar el cañón primero si queremos esto es para las automáticas ahora sí cada escopeta tiene que buscar como como desensamblarla como como quitarla dependiendo la marca y el modelo entonces para que se les haga más fácil vayan poniendo las partes así como las van quitando para que no se vaya a perder el orden los van las van esté poniendo así como las van quitando para que se les haga un poco más fácil hay unos cepillitos así chiquitos como otros que también son para la limpieza entonces se van quitando y las van poniendo que se mire hay así esta de aquí esta media estos son los componentes componentes de esta escopeta aquí lo vamos a sacar esta de aquí ahí está mire lo que hago con este de aquí el grupo del martillo no lo desarmen no necesitan desarmarlo al menos que yo sepa no necesitan desarmarlo nomás lo que hace es de abrir el martillo un poquito se le pone un poquito de este líquido con este líquido es lo que me gusta de este que afloja toda la mayoría de pólvora entonces le pongo un poquito de líquido acaba a cada pieza a cada pieza le pongo un poquito de líquido de esto para que se afloje la la este la pólvora entonces al pistón también lo vamos a poner un poquito o ponerle suficiente el cañón aquí en los entraderos de los hoyos del gas a poner la recámara nuevamente como les comento hay que ponerle aquí muy bien en la recámara hay unos líquidos especiales que venden para eso pero una vez que compré uno y me dañó me dañó la culata me quemó la culata porque era muy fuerte y me dañó el lustre de la culata me lo dañó de la escopeta aquí también vamos a poner lo mismo vamos a ponerle bien 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 que tenga suficiente con un trapo con una garra con algo le vamos a pasarla aquí le vamos a pasar algo para que para que se limpie aquí está el cepillito que les digo este cepillito se lo pone aquí así ahí está entonces cada cosa su limpieza ya les enseñe como limpiar los cañones bueno como los limpio así rapidito si ya no te queda tiempo o algo más asegúrate de de usarla el cepillo que debe de llevar si es 12 12 si es 20 20 y si no tiene más pues meten el que tengas la que más se puede estar 12 que no se puede pedir pero si tienes tiempo entonces hay que limpiar todo esto bien con calma yo no tengo la calma para para explicarlo bien todo todo si no el vídeo se haría demasiado largo entonces aquí hay que rasparlos bien 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 limpiecita la recámara otra cosa que es muy muy importante aquí las automáticas o las semiautomáticas perdón aquí llevan unos puertos de gas entrada esos puertos hay que limpiarlos bien bien con el mismo de éste de la aunque sea con este mismo se le da una limpiadita y este hay que echarle suficiente líquido echarle suficiente líquido aquí para que se limpien bien los puertos en las de bomba no lo necesitas solamente en las automáticas nada más hay que limpiar tus puertos porque las de bomba no tienen ese sistema este la esta de aquí no lo voy a desarmar porque ya primeramente ya la limpie y es el mismo es el mismo este el mismo curso que llevar entonces no hay más que desarmarles que eso nada más limpiar el cañón nuevamente cada ahora sí que cada quien su marca en ese caso yo haría un vídeo personalmente de cada escopeta nada más sobre lo que les estoy enseñando es que debo de hacer la temporada ya se viene limpieza de mi escopeta regulaciones son los puntos básicos que estoy tocando a llevar entonces ya ahora sí que si usted tiene una remington tiene una vereta tiene una 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 winchester la marca que sea ya tendría que buscar como yo desarmar mi escopeta en caso de que no sepan cómo se desarma la escopeta de ustedes en este caso no es este como desarmar así como resamblarla ya sería otro vídeo para veces para ese sistema entonces esto es lo que yo normalmente hago cuando cuando ya esté se viene la temporada como les digo si no tienes una compresora pues se va a hacer es se puede hacer no más que a mí me hace más fácil con la compresora porque la compresora déjame quitar también está para un lado acabo esto no lo voy a desarmar lo que hago lo que hago es rasparle con la con el cepillito que sea un cepillito de plástico que son cepillos de plástico más que se quebró por lo que lo corte a propósito no recuerdo pero todos los venden en la walmart en cualquier lado en las partes para las armas y los venden pues hay que darles una una cepillita y éste no te daña nada el lustre no te daña nada la pintura de la de la escopeta entonces le damos una limpiadita bien bien o si no con un cepillo de dientes también también funciona un cepillo de dientes también funciona si tú conoces algún otro líquido que te funcione úsalo yo nada más uso este porque me gustó que me ayuda a disolverla como les dije la pólvora y no me daña nada si le cae la madera o el domán la pintura no me la daña entonces le ponemos bien le pusimos bien a todo yo tengo que hacer todo más rapidito porque pues no tengo el tiempo para este hacer todo explicado serían sería muy largo el asunto entonces le das una cepillada esto es lo como le digo lo primordial una cepilladita si tienes un cepillo en uno de dientes y si no tienes pues buscarle algo más con que puedas quitarle la pólvora pegada se le quita lo más que se esto de aquí no lo desarmen si le puede descansar al martillo que es este descansalo siempre detenó con el dedo para que no se te vaya a volar lo descansas para que ahora más aquí y ahora sí ya le limpia es bien limpiecito limpiecito y hable con la si tienes compresora como yo le das una sopleta de veras que te quedan mucho mejor procura que la madera no le caiga aceite le quitas el exceso de aceite que llegues a tener por aquí y ahora sí y ahora sí ya una vez que tiene seco le lubricas le pones le pones una gotita de lubricante donde tú veas que las partes que tienen fricción si tienes a la mano y si no tienes pues no se va a poder pero si tienes un poquito aceite con un poquito de aceite y quítale el exceso y ahora sí ya queda como nuevo esta cosa queda funcionando porque aquí está el mecanismo que sube y baja dijo candíbulas entonces ahí está esta parte ya está listo me faltaron los lentes entonces así sucesivamente vamos a ir limpiando todo este también hay que limpiarlo muy bien el pistón se tiene que limpiar muy muy bien a este si puedes meterle una de bronce el de bronce aquí para que le raspe bien la pólvora entonces estoy mirando las palomas posar arriba ya te limpias bien 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 la pólvora que tenga pegada mire cuánta pólvora se despega entonces el proceso de ensamblado ahorita lo voy a regresar para atrás como les dije anteriormente el punto de este vídeo no es como voy a regresar mi escopeta hacia atrás como voy a resensamblarla ahorita lo que les estoy diciendo como les vuelvo a repetir es que debo de hacer para que mi escopeta funcione con lo más básico va lo más base la limpieza más básica posible ya si tú te conoces otra limpieza más profunda o lo que sea llevala a cabo nada más lo que yo te quiero compartir es esto que yo sé y si lo he hecho bien o lo he hecho mal pues así es como lo venido haciendo verdad y me ha funcionado bastante entonces porque arrancas con la escopeta sucia para el monte y vas con eso y mi escopeta no la limpie a lo mejor no me falla o x cosa verdad pero ya una vez que va limpiecita ya vas confiado en que tu escopeta va jalando muy bien bueno no me acuerdo ahorita otro otro más que les puedo dar otro tip que les puedo dar o lo último de lo que conozco revisen siempre cuál es el límite de las palomas siempre revisen los libros en los manuales que te dan las tiendas de internet cuál es el límite que yo puedo cazar cuántas de cuántas cuántas de cuántas saber el límite para que no tengas multas eso es bien importante también y otra cosa más se me ocurrirá enseñarles o decirles no recuerdo ahorita que otra cosa más son los puntos que lleven más o menos a cuentas la licencia el certificado el tapón o el reductor de cartuchos el plug que le llaman en inglés y de allí como darle una limpieza tu escopeta pronto más rapidito y este y luego el límite de palomas que vas a cazar conociendo los lugares donde vas a cazar o el estado donde vas a cazar conocer el límite cuántas de estas de cada especie tiene tiene sus límites bueno yo me quedaré con esto aquí para para más adelante armarlo limpiarlo bien con más tiempo y este y estoy ya alistándome para la temporada 2020 de palomas espero que ustedes la disfruten y pasen la bien con su familia disfruten la cacería y vámonos saludos amigos de pasión de deporte tomen sus seguridades mucho cuidado y vamos adelante saludos vámonos